Música Pasan los días y más pienso en ti Me enamoraré completamente de ti Y pasan las horas y más me enamoro yo De tu sonrisa que me hace suspirar Esos ojitos tan lindos y hermosos Que hasta por ellos yo pierdo la razón Música Me enamoraré completamente de tu forma de ser Y me enamoré de la forma que tú me tratas, mi amor Y me enamoré de tu mensaje, de vos, por vos Música 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 Antes de ti todo mi mundo era muy triste Llegaste tú para hacerme la feliz Música Y me enamoré de la forma que tú me tratas, mi amor Y me enamoré de tu mensaje, de vos, por vos Música Y me enamoré completamente de tu forma de ser Música Y me enamoré de la forma que tú me tratas, mi amor Y me enamoré de tu mensaje, de vos, por vos Música 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 Música